Ella tiene la lengua, una niña azul Colores en el pelo pillan sin parar Sé de moda, yo adoro su actitud, nada igual Una noche hubo una fiesta, ella vino en seducción Seis colores en el pelo, todo el mundo la vino Querían saber quién demonios es Una de los seis colores tiene suena Cuando la amiga me transmite buen humor Algunos dicen, se desnuda al cocinar Es una chica, solitaria y sin rumor Nada igual, nada igual Una noche hubo una fiesta, ella vino en seducción Seis colores en el pelo, todo el mundo la vino Querían saber quién demonios es Una de los seis colores que besé Ella era tan sexy, yo la quise conquistar Pero no pudo más Su mamá de cabrón Y ella enloqueció Tanto se ponen Dos seis colores de silencio Y ahora es la loca sin nombre Una noche hubo una fiesta, ella vino en seducción Seis colores en el pelo, todo el mundo la vino Querían saber quién demonios es Una de los seis colores que besé Seis colores Seis colores en el pelo, seis colores en el pelo Seis colores en el pelo, seis colores en el pelo Seis colores en el pelo Y ya está ¡Bravo, bravo, bravo! Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré ¡Llejos de aquí! Dejaré llorándolo a ti y con tus recuerdos cantiré ¡Llejos de aquí! ¡Llejos de aquí! Dejarme tu sonrisa, de noche a las estrellas me acompañan ¡Llejos de aquí! Me voy, pero te juro que mañana no volaré ¡Llejos de aquí! ¡Al aparte, nunca es solucionado! ¡Llejos de acá! ¡Llejos de aquí! ¡Lla secretaria! ¡Llejos de aquí! ¡Llejos de aquí! ¡Llejos de aquí! ¡Llejos de aquí! Más allá del mar a la caudal, donde el sol del mar a las primas. Por zarar mi destino, las piedras del abrimo, aunque no estés querido, siempre te vas. Más allá del mar a la caudal, donde el sol del mar a la caudal, donde el sol del mar a la caudal, donde el sol del mar. Más allá del mar a la caudal, donde el sol del mar a la caudal, donde el sol del mar. Más allá del mar a la caudal, donde el sol del mar a la caudal, donde el sol del mar a la caudal, donde el sol del mar. Por zarar mi destino, las piedras del abrimo, aunque no estés querido, siempre te vas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!